Hola, mi nombre es José Ramón Saura y voy a ser tu profesor en la asignatura Comunicación Comercial Turística del Grado en Turismo Semipresencial. Esta asignatura tiene como objetivo principal profundizar en la planificación de los instrumentos de comunicación comercial en el sector turístico. Un sector que está cada vez más caracterizado por la influencia de Internet y las estrategias de reputación digital. En esta presentación quiero explicarte antes del comienzo del curso la información necesaria para que puedas seguir correctamente esta asignatura. Dedicaremos las primeras semanas a la lectura de los documentos que encontrarás en las páginas de Información General y Evaluación dentro del aula virtual, donde podrás ver en detalle el desarrollo de la asignatura y cada uno de los temas. Así como documentos de lectura y recursos que complementan a la asignatura. Esta asignatura se compone de tres bloques temáticos que engloban un total de seis temas, que se desarrollarán de manera secuencial y se irán activando a medida que avancemos en el curso. El desarrollo de cada tema se realizará mediante la lectura obligatoria de los documentos que lo componen y del conjunto de materiales seleccionados por el profesor. En ocasiones encontrarás lecturas y tareas obligatorias como parte de la evaluación continua de la asignatura, sobre las que tendrás que dar tu opinión en el foro de clase. En el aula virtual dispones de un foro de tutorías y de un foro de clase. En el primero podrás plantear tus dudas de forma pública, para que el resto de compañeros puedan también aprovechar tus preguntas y comentarios. En el segundo deberás participar cada vez que os proponga una actividad de clase. Si quieres plantear tus dudas individualmente, puedes enviarme un correo a través del aula virtual y responderé a aquellas cuestiones que puedan surgir antes de la realización de las actividades de evaluación continua. Los martes y jueves de cada semana contestaré a las cuestiones planteadas en la tutoría sobre los materiales de la asignatura, así como para solucionar cualquier duda sobre las temáticas que se abordan a lo largo del curso. Para un correcto desarrollo de tus actividades en la asignatura, te sugiero que sigas las siguientes pautas. Lee detenidamente la bibliografía, los materiales y actividades relativas a cada tema y consulta las dudas de tus compañeros en el foro de tutorías. Esto te ayudará a complementar los contenidos de la asignatura y tus apuntes. Además, es importante que realices las actividades antes de la fecha límite que estableceré con antelación a cada entrega. Respecto a la evaluación de la asignatura, debes saber que puedes obtener el 40% de tu calificación con la realización de las actividades de evaluación continua y de dos entregas evaluables obligatorias, de las que encontrarás información en el aula virtual. En esta actividad obligatoria, debes obtener un mínimo de 5 puntos sobre 10 para poder realizar el examen presencial que estará ponderado al 60% de la nota final. Este examen será de tipo test y se realizará en el periodo oficial de evaluación. Asimismo, debes aprobar el examen con una nota mínima de 5 puntos sobre 10 para que la ponderación con la actividad de evaluación obligatoria sea tenida en cuenta. Esto es todo. Bienvenidos a la asignatura de Comunicación Comercial Turística. Espero que os resulte interesante.